Buenas noches, coquis. Muchos quisquis. Ay, lo que os he echado de menos. Para ir para los madriles. ¿Cómo están mis niñas? Madre, lo que os he echado de menos. Parece una tontería. Pero no es tontería. Estoy acostumbrada a hacer mis directos, mis cositas. Que os he echado de verdad, de verdad, de menos. Venga, vamos conectándonos, Ana Mari. Ahí está mi Mari Carmen de la Roca. Hola, chochete. Hoy he comprado cosas preciosas y todo, que han venido. Están viniendo la mercancía. Poquito a poco. Manuela Guerrero. Hola, guapa. Lo está viendo. Mi Ana Sánchez. También mi Hello Kitty. De Delia. Está tiquetito. Ay, qué padre. Así, así. Eva Puertas. Ahí está, mi Evita. Ole, ole, los corazones de la coqui. Si me vienes por la Gran Vía. Está loca. Ole, ole, los corazones de la coqui. Mira, me miraba. ¿Dónde está hasta colgada? Hoy, 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 hoy. Lo que hemos disfrutado. Lo que hemos bordeado. Pero bien. Mira, Isabel Aranda. Hola, guapa. Manuela Guerrero. Concha Calderón. Ana María Jiménez. Mi Ana Mari de Barcelona. Hola, corazón. Mercedita. Ahí está, mi Mercedita Merci. ¿Te lo has pasado vos? Me lo has pasado exagerado de bien. Y lo descansado que vengo ya ni contaros. Juan y Marín. Ahí está, mi Juanita. Mi Eugenia. Ahí está, mi chochete. Ah, coqui canta genial, dice. Cállate, cállate. A ver, ¿quién está por ahí? Más. A ver, que se me va el esto. Carmen Mora. Joaquina Camacho. María Vidal. Pilar Fernández. Oye, los carnavales ha sido ya exagerado. Ten cuidado a la compañerita que me echa que el día. Madre, que jartón de reír, de verdad. Si fue salir de la tienda y coger un taxi, ya iba, ya iba como en Niágara. Ya no, ya no. Si es que era pa' verle con esa peluca y ya se moví bien todo. Pero más disfrutó él. Os lo juro por mi madre que más disfrutó él. Oh, qué caso, qué caso el tío. No he casado. Rosario Morrante. Torrente. Madre, me lo invento. Mira a mi Guillermina. María del Pilar. Juaní Fortunato. José. Mira, ahí está mi Ilobyu. Toni Borrego. Borrego, lo he dicho bien. Sara Iglesia. Guapísima. Como siempre, coqui. Un besazo. Muchos quisquis, mi Sara Iglesia. Joaquina Parra. Dale besitos a mi coquita. Carmen Mora. Bueno, vamos a empezar. Doscientas, coqui. José, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, pues sí. Sí, 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 sí. Sí. No, pues entonces lo quito. Dice que no. No te estás quieto con las manitas, no. Pues entonces no furula esto, ¿eh? No furula. Manuela Selmo. Ahora está de quietito. Ahora sí se escucha muy bien, perfectamente. Pilar Lavado. Dale besitos a tu hermana. A mi Puri Lavado, que la quiero mucho. A mi Lobio. Ay, me love you, me love you. Sonia Felipe, desde luego. Dice, precioso, te hemos echado de menos, dice mi mamen del pozo. Esperanza González, Paqui Romero, Vanessa Alfonso. Hoy eres una crack, cállate, lo que soy una borde para ir para la capital. Cállate. Y cuando me encontré ya a Don Quijote, le empecé a cantar, pero bien. Qué manera de hacer risorio la coqui paí. Mira. Va a irte zurdo. Bueno, vamos a empezar. Para que veáis la ropita que tengo, que se nos va el tiempo. Y luego me voy muy tarde. Mirad qué blusita más ideal. La estáis viendo, ahora os lo enseño mejor, ¿vale? Es para que veáis más o menos el modelo. Mirad cómo es. Es cortita por adelante con un tul, lo que pasa es que no se aprecia por la malla. Ahora la enseño. Y por atrás, larguita. La estáis viendo, larguita. Es ideal. Tipo camiseta con lastán. Y esto da muchísima talla. Mirad, tipo de basel. Para todas las que necesitáis, ropita de basel. Pero las que tenéis cuerpito palomo, también os queda bien. ¿Vale? Porque son así. Anchitas aquí así. No veáis el cortecito. La manguita, ahí. Que aquí da volumen para el tetamen. Si tienes mucho tetamen, te da. Porque es manguita sin murciélaguito, ¿vale? Mirad cómo es. ¿Vale? Sin estirar. La que necesite medida, se le pasa medida. Pero vuelvo a repetir. Es muy... Es muy... Un rollo raro trae la camiseta. Me refiero al estilo. A mí me encanta. Pero ahora lo enseño mejor con una... Ahí en la cámara, ¿vale? Mirad. Y luego llevo unos leggings. ¿Vale? Unas mallas. Las mallas en España. Mallas. Yo leggings no. A ver que no se aprecia porque es en negro. Tiene bolsillitos aquí atrás. ¿Vale? De verdad. Y luego aquí adelante mirad el corte que lleva. Tirito alto. Estáis viendo que no se ve el lombrigo. Tiene aquí unos adornos de unos botoncitos. Queda ideal. ¿Vale? Al principio cuando la veis a lo mejor decir... Uy. Pues queda perfecta porque es de licra. Estamos hablando de que es licra. Queda pega pega. No se trasluce. Yo llevo mi ropa siempre de ropa color visón, ¿eh? Cuidado que llevo color visón. Que el visón también a lo mejor se podría... Pero no. Color visón. No se trasluce porque es de licra. Bueno, voy a repetir. Yo la tengo aquí subidita. ¿Vale? Ahora les enseño también la deportiva. La tengo aquí subidita porque a mí me gusta así un poquito más piratita. ¿Vale? ¿Estáis viendo? Mira la deportiva que ideal. La ha venido a deportiva nueva. Bueno, primero con la blusita. Que estáis viendo cómo es. Lleva aquí como una pegatinita. Es tipo una pegatina pintada. ¿Vale? Y hace aquí. ¿Qué pone aquí? Ya no sé lo que pone. Bellu. Bellu. Pues pues ya yo. Mira esto que lleva. ¿Y lleva aquí qué? Ah, un pajarito o no. Un pajarito. Lleva aquí abajo. Un pajarito. Monísima. Espera. Os lo voy a enseñar porque parece que no lo veis bien. Lleva así. Un poquito de... Uy. El sostén. Lleva un poquito de... De tipo así de cuero. ¿Vale? Así con la stand de cuerito. Y luego lleva el tul. Vamos a ver que me voy a quedar en pelota aquí. Lleva el tul. Bueno. Os lo enseño mejor aquí. Solamente hay dos piezas. Uy, dos piezas. Anda ya. Dos colores, ¿vale? Lo tenéis en blanco que es el que llevo yo. Mirad para que lo veáis que yo lo hago aquí mejor. Salen en 19,95. ¿Vale? Mirad. Aquí lo veis. Aquí se aprecia mejor. A ver. Aquí se aprecia mejor. ¿Estáis viendo? Hace así un cortecito. Aquí así. Es muy étnica. Muy étnica. Muy rockera. Yo que sé. Queda precioso. La verdad que a mí me gusta este estilo. Que siempre va muy, muy seria. Y muy suavita, ¿vale? Lleva un tul aquí abajo. Mira qué chula. Eso es lo que es. Así. ¿Vale? Tipo y va a ser. Son blusitas así de algodón. Camisetas de algodón. ¿Vale? Mirad. ¿Vale? La que llevo yo puesta. Es talla única. Pero esto da hasta una talla 50 tranquilamente, ¿eh? Si tienes una 50 tranquilamente. Y luego el tipo va a ser, ¿vale? Que si tienes de estas de así de caderita y tal, te queda muy mona. Salen en 19,95. La tenéis en blanca, ¿vale? Para que veáis la parte de atrás. Cortita por adelante y larguita por atrás. Te das la media vuelta y saluda al capitán. Y en negra. ¿Vale? Mirad. La negra. Lleva así un efecto, este efecto así emplateado. ¿Vale? En color plata. ¿Y qué pone? Be-ju-ti-ful. Ti-ful. ¿Eh? Beautiful. Be-fu. Ti-ful no pone. Ti-ful. Lo que sea esto. A-C-T-U significa. A-mi-jo. Se-se-tú. Pues eh. Pues se-tú. Mira qué chula. La negra. Es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que es toda negra. Aquí. Uy. Que se me va el cachindeo. ¿Lo ves? Lleva el sky, ¿vale? Así. Muy finito, ¿vale? Suavito. Que tiene así. Que no araña. Es blandito, blandito, ¿vale? Que es cosita buena. Y el tul. Esto lo que lleva es el tul. Y estas salen en 19,95. Como vuelvo a repetir. Solamente hay estos dos colores. Por 19,95. La que quiera que me capture rápidamente. Por 19,95. Ideal, ¿vale? Ideal. Ya de manguita corta. Estáis viendo de manguita corta. 19,95. Ahí queda eso. Por ahí. La mallita que llevo. La hay en tres colores. ¿Vale? La tenéis en azul marino. En café con leche. Un beige. Café con leche. Y en negra. Vienen tres tallajes, ¿vale? Os lo explico antes. Vienen en tres tallas. L, X, L. Eh, X, L. No. Esperaros que yo lo hago mejor así. Espera. 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 Coqui, coqui, coqui. Vale. Viene. S, M. S, M. L, X. Yo con las X estas. Vamos a ver. Vienen tres tallajes. S, M. L, X, L. Y X, L. Dos X, L. ¿Vale? Vienen solamente tres tallajes. Y yo me he puesto. La X, L. La talla intermedia. O sea que hay una más pequeña. Os ya me he enterado. Que yo pensé que la había hecho al revés. ¿Vale? Mirad. Que yo pensé que la había hecho al revés. Mirad cómo es la malla. Viene así incruzadita. Con unas chapitas aquí. Que vienen como dos botoncitos. Tienen pulsar. ¿Vale? Tienen pulsar. Esta mallita tiene pulsar. Y tiene dos bolsillos de verdad. Por atrás. Tiene dos bolsillos de verdad. Esto no es tipo astán. Es más bien tipo licra. ¿Vale? Licra. Quiere más licra y se te pega muy bien. No tiene los borcones. La verdad. No te hace la celulitis a cachondar. Entonces. Vamos a ver. Que me he expresado antes mal. Mirad qué pinzas más bonitas hace. Tiene aquí unas pinzitas. ¿Vale? Tiene aquí dos pinzitas. Con los dos botones. Mira qué cosa más bonita. Para la que tenga un tipazo. Por ejemplo. Viene desde la talla. Porque yo llevo la talla intermedia. Vale. Yo tengo una talla 40-42. ¿Vale? Es la que llevo. Una talla 40-42. Y tirito alto. Talla 40-42. Pues vale. Pues entonces vale también para una talla 38-40. O sea. 38-40. 42-44. 46-48. Máximo hasta la talla 48. Ya no hemos enterado. Maribel Lavado. Hola guapa. Besitos a la coquita. ¿Vale? Viene hasta la talla 48. La máxima. Cuando yo te mande la talla XL. 2XL es la talla máxima. 46-48. 50 no. Vamos a dejarla así. 50 no. La tenéis en negra por 10 euros. ¿Vale? En negra. Uy. En negra los papeles estos. Mirad. En beige o café con leche. Como vosotros le digáis. Café con leche. Tirito alto. Vuelvo a repetir. Tiro alto. ¿Vale? Unas mallas de tiro alto. En negra café con leche. Y en azul marino. Me acabo de desembalar. Tengo aquí dos papeles. Y en azul marino. Solamente hay estos tres colores. Por 10 euros. Mirad que mona. ¿Vale? Hace el crucecito. Ahí. Capturar la que quiera capturar. Que esto se va a vender. En 0,2. Por 10 euros. Vuelvo a repetir. Desde la talla 38-40. 42-44. 46-48. Punto. ¿Vale? Estos tres colores. Por 10 euros. Ideal. Quedan ideal. Y vuelvo a repetir. Es licra. ¿Vale? Tiene más licra que lactan esto. ¿Sabes? Que se vuelve en sí. Pero queda muy bonita. Que la tengo puesta. Pero no estoy contentísima. Que la acabo de probar. Ahí está eso. La deportiva que ha venido nueva. Mirad. Mirad que cosa más bonita. Tiene rosa. Tiene color mostaza. Y tiene animal de este. El animal este no. Esto es un reptil. Imitación a serpiente. ¿Vale? Mirad. Ahí. Esta. Si tienes un número 6. No. Tienes que tener un número. Si. Vamos a ver. Para el número 7. Te mando el 6. Para el 7. Uy. Para el 8. Te mando el 7. ¿Vale? Un numerito menos. Mirad la suela que es bonita. Son suelitas. Vosotros sabéis que a mí no me gusta la suela gorda. Que está muy de moda. ¿Vale? Está a la última. Pero como no es mi estilo no lo compro. Y siempre procuro buscar deportivas así en bajitas. ¿Vale? Comodísimas. ¿Vale? Estas son muy cómodas. No tienen cuña dentro. ¿Eh? Estas no tienen cuña dentro. Mirad la parte de atrás que mona. Hace lo del restil. Lo hace en colores así como rositas, gris y blanco. ¿Vale? Toda de mostaza. Comodísima. Es la que llevo yo puesta hoy. ¿Vale? Comodísima. Pero tenéis que coger un numerito menos. Comodísima. Porque yo tengo el 7 y esta me quedó holgada. ¿Vale? En 19,95 la deportiva. Preciosa. María Pinilla. Hola guapa. María del Pilar. Suárez. Ahí está. Ahí está la tricotosa. La MG de los tordos. Mi vecina. Ay, mi tricotosa. ¿Qué haces, Mari? Luego dice el marido que si no la saludo. Por la mañana. Sara Calderón. Hola, chochete. Mira mi María Teresa Carrascal. Mi cana. Hola, guapa. Verónica Delgado. Madre, cuántas coquis. 383 coquis aquí conmigo. Muchos I love you, you os quiero. Lidia Jaysa. Mira mi Cori. Cori guapa. Michelito García. No es que no me da tiempo a saludarnos todas. Bueno, la deportiva. 19,95. Desde el número 6 al número 41. Largo, ¿vale? Un 41 largo. ¿Vale? 19,95. Mira qué chula. Puesto por ahí. Luego, mirad que me quedan estos numeritos sueltos. Esto ya solamente me queda un par suelto, ¿vale? El 37. La que quiera el 37. ¿Cómo? Ahora lo pongo. El 37 en azul marino. Esto no es negro, ¿eh? Es azul marino. Azul marino con beige y rosa, ¿vale? Y lleva el adornito en dorado. Solamente tengo un 7 por 15 euros. Quien lo quiera que me lo pida rápidamente por WhatsApp. Ahora mismo lo pongo que se me ha olvidado. Ahora mismo os pongo el teléfono. Todo solamente el número 7. Este es correcto. El número 7, pues el 7. En 15 euros se queda esta, que es el último par que me queda. Luego tenemos esta plateada buenísima. Que también me quedan numeritos sueltos. A ver. O sea, Antonio, esto que has puesto de para allá y para acá, que son cuatro paredes. Ah, vale, cariño. Vale, perfecto. Pues entonces tenemos muchas. Mirad. Mirad qué cosa más bonita. A ver, que me gusta un brillo, señor. ¡Ah! Me encanta. Estas las tengo yo. Bueno, que no voy a tener. Esto, lo que pasa es que desparto, que lo estáis viendo, ¿vale? Es una pasamanería, ¿vale? Las suelas de goma. No es de esparto, ¿eh? Que lo tengáis en cuenta. Es una pasamanería de esparto, ¿vale? Imitación a esparto. Mirad qué bonita. Mirad el cordón y todo plateado. Mirad, plata, plata. Precioso. Mirad cómo es. Esto va con todo. Esto es como el blanco. Cuando te pones una deportiva blanca, esto va con todo. Tiene plata y luego aquí tiene bronce, la parte de atrás. ¿Vale? Estas son un poquito más altas de aquí abajo, de un poquito de plataforma. ¿Vale? Pero recta. Ahora, tenéis que en 15 euros se quedan, ¿vale? Tenéis un 37, un 36. Me quedan dos 40 y un 41, ¿vale? De este modelo. Se quedan 15 euros, ¿vale? En 15 euros. Y luego, en negra solamente me queda el 37. ¿Lo veis? De veranito, con el brillito aquí, toda negra, la parte de aquí de esparto. Vuelvo a repetir que esto no es que la deportiva... Sara Bermúdez, hola, guapa. Olga. Mira mi Olga. Que no quiere decir que la deportiva sea de esparto, que es una pasamanería, una cinta. ¿Os estáis dando cuenta? Bueno, echarme cuenta. Y esta me queda un 37, también en 15 euros. 37, chulísima. ¿Vale? La que quiera capturar, que lo capture rápidamente. Voy a poner el teléfono que se me ha olvidado, claro. No, 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 no. A ver. Esperaros un momento. 6, 17, 36, 03, 48. Espérate, hijo. Que estoy mojando esto. Ahí está. Ya está el teléfono puesto. A ver. ¡Perfecto! Ya está el teléfono puesto. 6, 17, 36, 03, 48. Ahí está el teléfono puesto abajo fijo. ¿Vale? Todos los pedidos por WhatsApp. Se hacen envíos por 4 euros por toda España. 4 euros. Las islas aparte. ¿Vale? ¿Qué otra cosita? Me encuentro en Badajoz Capital. La tienda está en Badajoz Capital. ¿Vale? Que hay mucha confusión. Yo no sé si es por mi forma de hablar. Que si estoy en Dos Hermanas, que si estoy en Málaga, que estoy en Badajoz Capital. ¿Vale? Corazones, en Badajoz Capital. En la calle Francisco Guerra. Carretera de la Granadilla. Entre Clideba y Fremar. ¿Vale? Calle Francisco Guerra. Local número 12. ¿Vale? Corazones míos. Los pagos de los envíos. Todo. Todo por transferencia bancaria. Solamente por transferencia bancaria. No trabajo ni Paypal, ni contrarreembolso. Solamente transferencia bancaria. ¿Vale? Bueno, y entre 24 y 48 horas lo tenéis en vuestro domicilio. Todos los pedidos por WhatsApp. Por favor, pedidmelo todo por WhatsApp. ¿Qué bolso quieres que enseñe, José? Con todo lo que tengo que enseñar. Los de arriba. Estarán preguntando por ahí. Ya, ya. Se dan los plisados. Bueno, os enseño uno y os digo colores. ¿Vale? Pues el que hay... Ah, también hay el camel. Mirad cómo son los plisados. Perfecto. Este bolso es del mismo que os enseñé anteriormente. Del bueno. Blandito, blandito. Mirad qué chulo. Viene así, haciendo como una planchita dobladita. ¿Vale? Una polipiel blandita y buena. La base, para que veáis la basita. La base viene toda punteada, ¿vale? Reforzada. Ahí. Lo podéis llevar bien de mano. Como me estáis viendo. O bien, tiene aquí sus enganchitos. Dentro. Aquí tenéis su enganchito para ponerte otra correa. Mirad por dentro cómo es de mono. Dentro viene todo plateado. Yo pensé que era reversible, pero no es reversible, ¿eh? Mirad qué mono viene por dentro. Madre. Mirad. Y dentro viene otro bolsito, porque este no tiene crematera, ¿vale? Por tanto, viene este tipo de bolsito, que lo podéis enganchar aquí dentro, en el bolso. O usarlo también como otro bolso. Tiene esto de polipiel y esto de telita, ¿vale? Aquí tendrá que estar la correa aquí, si no la dejáis aquí fuera, ¿no? Viene con su bolsito, ¿dónde está la correa? Aquí. Ya, ya. Ya, ya, hijos, ya. ¡Ya la encontré! ¿Lo veis? Viene la correa, o bien os hacéis un bolsito aquí, o lo ponéis ahí. Y os hacéis dos, vais con el bolsito aquí así. Ahí. Todos son iguales. Os enseño colores en un momento, ¿vale? Lo tenéis todo en gris. Lo tenéis en mostaza, que estáis viendo ahí arriba. Uy, yo no soy capaz de ensartar esto ahora. ¿Vale? ¿Lo veis? Tenéis para poneros la correa ahí, o en el otro bolsito. Salen en 24,95. Lo tenéis en gris, en mostaza y en este color, en café con leche. Lo tengo aquí en el escaparate. 24,95, ¿vale? Que lo tenía en el escaparate. En café con leche. ¿Vale? No te das un café. El café con leche. Vale, un marroncito. Y en la silla del marroncito viene en bronce. Es el único que viene haciendo un bronce. Un bronce como un rosadito así. Ahí. ¿Vale? Los demás vienen todos con las cosas. Ah, bueno. El mostaza también lo tienen dorado. ¿Vale? Ahí. Lo voy a bajar ya porque ya que estoy puesta. Mañana lo recabarro. Son los tres que me quedan. Los tres colores. Coge la caña, caraña. Y dice la caña, caraña. Mirad el plata como es. ¿Vale? En gris y plata. Por dentro, en plata. Con monlacita. Luego tenéis... A ver. El mostazita. Ahí. Vienen las tirantitas endoradas. ¿Vale? Y por dentro igual. Vienen dorados. ¿Vale? Estos son los cuatro colores que me quedan. Antes había más. Ya no me quedan. ¿Vale? Ahí. A ver si lo sabéis capturar. La que quieras. 24,95. Vuelvo a repetir. Una polipiel ideal. ¿Vale? Ideal. Así que capturéis. 24,95. Bueno. Pues dicho esto. Vamos a continuar con lo que tengo programado. ¿Vale? En mi... ¡Uh! La caña. Lo que tengo programado aquí. En mi cabecita loca. Bueno. Han llegado en reposición. Porque como se venden exageradamente bien. Las he repuesto en colores ya más... Más de primaverita. Que han entrado. Muchos colores nuevos. Están aquí todos los colores. No os preocupéis que hay mercancía. ¿Vale? Que hay mercancía. Que hay mercancía. ¿Vale? Mirad. Mirad. Nuevamente reposición. La de las tres piecitas. ¿Vale? Viene el pañuelito. Para que sois nuevas. Mirad. Mis acintas. Son colores ideales. Dice mi acinta riñón. Mirad. Viene el pañuelito. Que hace la florecita. Mirad. Pañuelo. Camiseta de hilo. Y camiseta de tiranta. ¿Vale? Que la podéis usar independientemente. Con su pañuelo. Vienen las tres piecitas. Por 14,95. Precio coqui. 14,95. La tenéis en color huevo pato. La tenéis en color teja. Mirad que bonita. Capturar. Toda aquella que la quiera. ¿Vale? Esta de la tallita. Hasta una 48. Tranquilamente. ¿Vale? Hasta una 48. Son grandecitas. Tienen las tal. ¿Vale? Lo podéis usar juntos o separados. Color. Deja mirar el celeste. Qué bonito. Me ha dado color celeste. Bebé. Mira qué bonito. Y el pañuelito. Mira qué bonito. ¿Eh? A ver. Que veáis el pañuelito. Que me gusta un pañuelito. Este es celeste. Estáis viendo celeste con blanco. Color bebé. ¿Vale? Color bebé. Tenéis el color hueso. Que hay muchas que me pedíais el color hueso. Se agotó. Bueno, pues ya se ha repuesto. Y hay mercancía. ¿Vale? Salen en 14,95. Mirad, rosa bebé. ¿Vale? Mirad qué bonita la rosita bebé. Ahí se ve como veis. Pero es rosita bebé. ¿Vale? Un rosita sin apagadito. Bebé. Tenéis en verde kaki. Ahí. Con el pañuelito. 14,95. Será por colores. El malvita. Hasta la talla 48 tranquilamente. ¿Vale? Hasta la 48. Sí. La 50 depende. Si tiene mucho barriga. Pero da la 50 también. ¿Vale? Os puede dar una 50. Mirad en lila. En color lavanda. ¿Vale? Y en fusia. Canta. Mirad qué color más bonito. Con el pañuelito. Precioso el fusia. Mirad qué bonito el fusia. Uy, qué cantoso. Me encanta. 14,95. Tenéis todos estos colores. Por 14,95 las tres piezas. A ver si sabéis capturar más o menos. Y se veis bien. Uy, qué bien lo estoy haciendo. Es que estos dos, como los he pegado. Este es el rosita y este es el beige. Y este es el celeste. 14,95. ¿Vale? En reposición. Vuelvo a repetir. Ahí piezas. ¿Vale? Que dentro hay más. Vale. Las lenceras ahora mismo dan hasta una talla 48,50. ¿Vale? Ahora mismo. La talla es súper grande. Quedan lenceritas así puntuales. Que me diga la que está preguntando de la lencera. El color que quiere. Yo se lo miro. ¿Vale? Pilar Gómez, José. Hola, guapa. Mira mi Olga Gámez. Antonia Guillén. Hola. Ángela Gallego. Madre de mis coquis. 458 coquis. Venga. Eso por ahí. Otro modelito que había nuevo. ¿Verdad? Me voy a probar. A ver. Me voy a probar. Es que no me he puesto... Bueno, espérate. A ver qué me va. Hombre, el blanco va con todo, pero... Me lo voy a poner en blanco. No. Sí. Vale. Me lo voy a poner en blanco. Mirad qué conjunto más bonito. Esperad. En blanco... El negro... El negro... Me lo pongo con el... Con el... Me voy a poner esto. Esperad algún momento. No se ve, ¿no? Pero ¿qué está esto, por si acaso? Para salir ya bien pelote. Ya se ha tranquilizado, ¿no? ¿Cómo vamos? Estupendamente. Ay, me... Sí, ya, ya. Bueno, mirad. Mirad el modelito que me he puesto. Me está diciendo, José, que estáis preguntando ahí, que si puedo dar las medidas, que tal. Yo no soy de decir medidas aquí en el directo, porque entonces ya, entre lo que yo charlo, en lo que escucho, en lo que pregunto y lo que dejo de preguntar, me vuelvo loca. La que quiera saber medidas de algún artículo que estoy enseñando, que me lo pida por Guasi. Sin problema ninguno, yo cojo mi metro mañana y se lo doy. ¿Vale? Pero yo en el directo no digo dar 120, 130, porque me vuelvo ya a echar la toa. ¿Vale? Así que vamos a dejarlo ahí. La que quiera, que sin problema ninguno, que me manda un WhatsApp. Coqui, el teléfono está ahí puesto. 617-360-348, ¿vale? Me pregunta, Coqui, que necesito saber la talla de este modelo. Ha hecho la captura y yo le mando la talla. Mirad que blusita más mona. Mirad. Tipo de basé. Fresquita. Que ahí vienen las calores. Que ahí vienen las calores. Mirad que fresquita, que mona. Viene aquí amarradita. ¿Vale? Yo no sé por dónde caerá la manga, por tanto, esto sí lo quito yo y lo veo. Mirad, la manguita larga. ¿Vale? Manguita larga. ¿Vale? Ahí. Viene así amarradita. La que quiera que se la amarre, la que no, porque que le quite el cachimberri este. ¿Sabes qué pasa por ahí? ¡Ole la Coqui! Dice piedad a Alfonso. ¡Ole, ole y ole! ¡Ole, ole! Los corazones de la Coqui. ¡Os como los párpados! Mira mi Rosy. Mi Rosy del Guille. Besitas a todo el Guille. ¡Os como los párpados! Mirad, me queda grande, porque esto es para tallitas. Esto date una 52, ¿eh? Tranquilamente. Mirad cómo es. ¿Vale? Muy suavita. No es larga, larga del todo, pero te tapa la coquina. También ten en cuenta que yo mido 1,62. No soy muy alta. Yo soy más bien poni. Soy poni. ¿Sabes? Mirad cómo queda. ¿Vale? Y es así en el cuellito. No va a la caja. Va un poquito. No hace escote. ¿Vale? Pero aquí más abiertito. Vaya, que no me se expresa. Tiene su cortecito aquí. Que hay muchas. Que necesitáis que tenga el corte aquí en la manga. Perfecto. Pues viene con el cortecito en la manga. Nada de murciélago. ¿Vale? Esta queda así. En tu serpa. Todas aquellas que venís a la tienda. Os comento por WhatsApp. ¿Cuál es mi tipo? Tu tipo es tipo palomo. Cuando diga palomo, es lo tuyo. Mi tipo, cuando diga, iba a ser. ¿Cuál es mi tipo? La neonato. Así nos vais haciendo la idea. ¿Vale? Y mirad cómo es. Fresquita, fresquita. Ahí. Ten en cuenta que si tienes volumen, te va a levantar más porque tienes cetámen. ¿Vale? Pero bueno. Esto se soluciona rápidamente. Mira. Mira cómo lo soluciono yo. Mirad qué chaquetitas me han entrado. Y el precio es exagerado. A precio coqui, ¿eh? Que ahora vienen comuniones. Que vienen historias. Si no hace falta ahí tampoco. Mirad qué chaquetitas más monas me han entrado. Mirad. Los flequitos abajo. ¿Lo estáis viendo? Mirad. Ahora me lo pongo. Estas son tipo camisetas. ¿Qué pasa? Que yo esto me lo tendría que bajar ahora. Estoy como el tato. Agárrate, tato. Agárrate, es que si no se te sube y se te escurre para arriba. Y a mí no me gusta esa incomodidad. Bueno, si esto viene enrollado. Madre mía. ¿Qué no le quito el enrollamiento? Mirad. Vamos a ver. La que voy a liar. Ay, coqui. Mirad. Es manguita larga, ¿vale? Que está aquí arrugada. Mirad. Es manguita larga para que lo veáis. Manguita larga. Mirad cómo queda. Uy, qué maraño con la etiqueta. Mirad. ¿Vale? Son tipo, como si fuera un chalequito. No es para llevar la cinta poco. Vamos a ver. Vamos a ver. Déjalo de manolete. Son complementos como un chalequito, pero en manguita larga. Es tipo lastán, ¿vale? Tipo camiseta es lo que lleva. La parte aquí delantera, ¿vale? Hasta este trozo. Lo lleva de lentejuela. Y luego aquí lleva tipo camiseta con unos flequitos. ¿Vale? Una puntillita con unos flequitos. Mirad qué conjunto más ideal. ¿Lo estáis viendo? Mirad. Y si no te pones el collar. Mirad que ya me voy de huelga. Que han entrado collares preciosos. Mirad los collares que me han entrado. Por 15 euros. Todo esto es piedra de cristal, ¿vale? Todas estas cuentas son bolitas de cristal. Negras, negras con los azafaches. Azafache. Azafache, coño. Y lleva aquí un poquito de seda. Que hace como unos petalitos. Como unos nuditos de seda. ¿Vale? Pues mirad qué chula. Madre, si voy propia. Me falta un taconazo. Un taconazo. Y mirad qué chula. ¿Eh? Mirad. No digáis que no, ¿eh? Que enseguida... No hemos hecho... Mi niña me ha dicho como se dice en inglés. Pero se me ha olvidado. ¿Vale? Mirad qué conjuntito os acabo de hacer. Bueno. Los collares hay mucho. Preguntadme. Si es que os volvería loca. Hay muchos colores. Los iré sacando poquito a poco. Porque han entrado muchos... ¡Uy! Que se caen. Mirad qué collares. Es que han entrado muchos colores. Mirad. En plata. Lo tenéis en rosita. Solamente. Lo tenéis en rosita con un marrón combinado. ¿Vale? Hay azules. Hay muchos colores. Preguntadme. Negro con plata. ¿Vale? Muchos colores. Colores huevo pato. Hay muchos. Salen en 15 euros los collares. 15. ¿Vale? En 15. Mirad, mirad. Os voy a enseñar el modelito este. Mirad. ¡Uy! 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 Bendito sea Dios. ¡Ay! ¡Ay! Que me cargo un collar. Me entra. Vamos. Me entra hasta jaqueca. Me entra hasta dolor. Mirad qué bonito. ¿Eh? Colobison. Mirad qué bonito. El marroncito con colobison. Esto es marroncito. Que lo estáis viendo ahí como negro. ¿Eh? Marroncito. Mirad qué cosas más bonitas de collares. ¿Eh? Ideal. 15 euros. ¿Vale? El rosita que os he enseñado antes. Y tenéis también el huevito pato. Mirad qué mono. ¿Eh? Combinado así con las piedritas de colores. Que hace así como un amarillito. ¿Vale? Estos salen en 14,95. Ahora ya pañuelitos y collares. Que ya eso es lo que nos gusta. Que esto le da un toque a la ropa exagerado. Bueno. Os enseño las blusitas en los colores que tengo. ¿Vale? Vienen muchos colores. Vamos a ver. Por 14,95. En blanca. En blanca. En carmen. En teja. En rosa. Y en marrón. Mirad todos los colores que hay. De este modelo. Del que llevo yo. Del tipo de basier. ¿Vale? De la blusita. Salen 14,95. 14,95. Todas vienen con un collarito. ¿Vale? Cada collar diferente. Que no quiere decir que todos los collares de este modelo sean este. No. Esta por ejemplo viene con este collar. ¿Vale? Mirad. Lo tenéis en color marrón. ¿Vale? Hasta una talla 52. ¿Eh? Tranquilamente. Para ti pues va a ser. Viene la costurita en el hombro. Que hay muchas de vosotras que sois escorruitas de arriba. Y necesitáis este cortecito. ¿Vale? Mirad. En marrón. ¿Vale? Lo tenéis en rosa. En rosa polvado. Mirad que mono. ¿No veis? Este por ejemplo viene con este collar blanco. Cada uno viene con el collar que le ha tocado. ¿Vale? En rosa polvado. Mirad el color teja. Que bonito el teja. Este es teja, teja. ¿Eh? Sin duda. Tenéis café con leche. Y capturando. ¿Vale? Lo tenéis en blanco. ¿Vale? Este viene con su collar. Sin en blanquito. ¿Vale? Ahí. Cada uno viene con su collar. El que toque, tocó. En granate. Oh, será por colores. En negro. ¿Vale? ¿Vale? Lo tenéis también en verde kaki. 14,95. Tipo iba a ser. ¿Vale? Manguita larga. Suavito. Hasta una 52, 54. Tranquilamente. Tipo iba a ser. ¿Vale? Suavito. Fresquito. No hace falta plancha. Esto a lavar y colocar. Esto de lo que no necesita plancha. Para que José no planche. Oh, está más contento él con su plancha. Mirad en celeste. Qué bonita. Precioso el celeste. A mí los colores son muy bonitos. Y el ocre. El que llevo yo puesto. ¿Vale? Oh, esto está todo destartalada para aquí. Porque ha puesto esto mal. ¿Qué le ha pasado? Ahora que se ha escurrido. En color ocre. Que es la que llevo yo puesta. No en mostaza. Es ocre. ¿Vale? Pues todos estos colores tenéis. A elegir. Madre mía. Yo sé que no puedo con esto. A ver cómo lo coloco. Esperaros un momento. Mommy, please. Mommy, please. Please. Please don't go. Quiero hacerlo, pero me es un poco difícil. Complicadillo. Mirad todos los colores. A ver si se aprecia así más o menos. Esta café con leche se me ha escurrido aquí. Ay, madre. Que no llego. No llego. Bueno. Ya lo sabéis. Ahí. Lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Son muy bonitas. Dice Jacinta. Yolanda Barciano. Buenas noches, Coqui. Y me ha pegado la corazón. La talla pequeña. No, Cami. Esto no es talla pequeña. Ahora no es talla pequeña. Patino. Chochete. Hola. Hola, Elvira. Hola, corazón mío. Besitos a tele. Eso. Hormiguito. De plancha nada. Todos son bonitos. Puri Sánchez. Y comodísimo. Y muy fresquito. Lo estáis viendo fresquito, fresquito. Por 14,95. ¿Vale? Que aquí tengo la blanca montada en la de color huevo paso. Mirad, las chaquetas. Las chaquetas te enseñan los colores. Son tipo la manguita murciélago. Es tipo chalequito, ¿vale? Vuelvo a repetir. No es una rebeca. Es tipo un chalequito, ¿vale? Un complemento que le metes a la ropa. No te queda con el tetame aquí tapado, no. Es manga murciélago, ¿vale? Y esto equivale, pues, hasta una talla 46-48. ¿Vale? Os da como máximo una 46-48. Lo tenéis en color, mirad qué bonito. En color calimocho. Aquí se ve mejor, ¿ves? Mirad, toda la parte que yo decía de lentejuela. Hasta el corto, aquí está la cinturita. Hasta la cintura llega esto. No, por debajo del pechito. Por debajo del tetame. ¿Vale? Llega la lentejuela. Mirad qué bonita. Y la parte de abajo lleva esta puntillita de cenefa con estos flequitos de hilo. ¿Vale? De hilo. La parte de aquí, vuelvo a repetir. Es manga murciélago, ¿vale? Si lo coges de vera a vera, manga murciélago. Y tiene muchísimo lactán. Tiene un lactán exagerado. ¿Vale? Tiene mucho lactán, pero vamos, que consiste en eso. No abrocharse este tipo de chaquetita, ¿vale? Que vienen comuniones, que refresques, que ya tienes algo pensado. Ah, pues es verdad, porque eso me vale ese colopo, ya sabéis. Por 14,95, ¿eh? 14,95. Y son larguitas. ¿Vale? Te tapas sin el molletito por la mitad. Y los flequitos te caen por debajo del mollete. La tenéis en color teja. Uy, perdona. Calimocho. En negra, que es la que llevo yo puesta. Y en color huevo pato, que lo he montado con la camiseta que llevo yo puesta, pero en blanca. Mirad qué collar también más bonito. Mirad qué collar más bonito. Mirad qué collar. Esto es un collar solamente, ¿eh? Y vienen uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco cordones, ¿eh? Mirad qué collar más bonito. Mirad. Todo de piedras, ¿eh? Son todos de piedrita. Mirad con la blanca cómo queda el color huevo pato. Salen en 14,95 la tipo esta de lentejolita. En 14,95. Capturar la que quiera capturar rápidamente. 6,17,36,03,48, ¿vale? Ahí está. Ah, la blusita rosa está aquí. Ahí está. Tenéis también este tipo hasta una talla 52,54. ¿Vale? Las de gasita. Ahí. Que viene aquí abiertita en la vera. Esta siempre la trabajo con la moñita aquí a la vera. ¿Vale? Ahí. Pues tapa las chancletitas. Para que no recuerde esto y se vea feo. ¿Eh? Que ya la gravedad ya hace... Ya se mella nuestro cuerpo. Entonces hay que taparse un poquito, ¿sabes? Las chancletitas te las tapas así con las manguitas estas y quedan muy bonitas. Otras con las chancletas ahí que se van moviendo. ¡Oh! No. Y esto, ¿no ves? Es de gasita. Vienen dos piecitas. ¿Vale? Chubasquero. ¿Cómo voy a tener chubasquero? ¿Será cortaviento? Digo yo. Chubasquero, ¿no? Cortaviento sí quedan. Corazón, que me prediga la talla. Mirad, en tonos rosas este collar también qué mono. Mirad, ha venido muchos collaritos. Todo esto es un collar, ¿eh? Todo esto es un collar. Mirad. Tiene las cuentas aquí, mirad. En rosita, en bronce y en beige. Mirad, cosa más bonita. Y luego este de las piedritas aquí y esto aquí. Vamos, que no os quejaréis. Salen 14,95 los collares. Y la blusita igual, 14,95. La tenéis en varios colores, ¿eh? La tenéis también tipo celeste. También la tenéis en este rosa, así en Calimo 8 más subidito. ¿Lo veis? Puede variar, ¿vale? La manga. Esta, en cambio, tiene la manguita más cortita, haciendo como un volantito. ¿Veis la manguita más cortita? Eso, que no son todas iguales, ¿vale? Que no es el mismo modelo, igual. ¿Vale? Ahora mismo tenéis esos colores. Ya irán entrando poquito a poco las cosas. Vale, otro rebequita que os voy a enseñar. Esperaros. ¿Qué me iba a poner que tenía preparado? ¡Ah! Otro vestidito. Esperaros un momento. Ay, que se me ha enganchado. Coño. ¿Verdad? ¿Dónde está esto? Aquí. Más ropitas. Sí, espérate. Que me voy a poner ahora, a ver un momento. Que me sitúe. Porque, ah, vale. Esperaros un momento. Me voy a poner otro, un vestido que me ha entrado. Mira qué bonito. Me voy a poner el rojo, el rojo. Que picó. ¡Ah, qué bonito! Voy a soltar el collar. ¡Ah, qué bonito! El que está planchado, dice mi José, mujer. Que te como tu cara. Pues ha entrado, ha entrado vaquerito. Pero ahora mismo no sé qué talla da, ¿eh? Ahora lo digo. Te digo yo. Bueno. Mira. Vamos a ver. Esto es tallita grande. Mirad cómo es. Mirad qué vestidito también más bono. Da tallita, ¿vale? Hasta unas 50 o por ahí da. Son vestiditos larguitos. Por encima de las rodillitas. ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta. Por encima de las rodillitas. Habrá alguna que sea buena moza, que tenga altura y le vale como tipo blusón. ¿Vale? Pero ahora mismo yo, para mí me vale de vestidito. Mirad qué mono es. Es ancho. Mirad cómo es. Ahí me queda grande. Pero bueno, para que veáis más o menos cómo sienta. Mirad qué cosa más bonita. No lo veis ahí. Voy a ir a poner rojo porque se me ha quedado aquí. La que está preguntando si tengo mallas en baquera, si han venido. ¿Vale? Lo iré sacándole los directos, corazones. Que a todos nos llego. Vamos a ir poquito a poco. ¿Vale, amores? Mirad cómo es. Es que no se me aprecia por el negro que lleva abajo. Pero ahora lo enseño. Ideal. Pero vuelvo a repetir. Son grandes, ¿eh? Son grandecitos. Pero esto hasta una talla 48-50 da perfectamente. ¿Vale? No es tipo de base. Es anchito, pero tipo tubo. ¿Vale? Hasta una 50-48-50 da perfectamente. ¿Vale? Si eres muy alta, porque sepas eso, que te vale también de tipo blusón. Mirad cómo son. Tiene tipo... Es tipo camiseta de algodón. ¿Vale? Mirad. Tiene latán. Y es chulísimo. Mirad. A ver que lo suba aquí. Viene así unas letras emplateadas sobre... Mira. Es el abecedario. A, B, C, D, I, D. Mira. Claro, si me pongo una media de colo, pues eso. Hágate la rueda de la plada. Mirad qué mono. ¿Vale? La parte de abajo lleva aquí así un pespuntito. ¿Vale? Haciendo un volantito con el tul. El tul finito, ¿eh? Que no te va a arañar ni te va a romper la media. Que hay algunas que dicen... ¡Ay, ay! No, hija. Un tul finito. Cómodo. ¿Vale? Mirad cómo es. Bonísimo. Todo esto. Lo mejor de todo. Su precio. 14,95. Precio coqui. 14,95. Capturar. 14,95. Lo podéis usar o bien de vestido o bien de blusón. ¿Vale? 14,95. A mí no me queda tampoco mal si me pongo una media negra. No tengo por qué ir así. Una media negra con mis deportivas de esas rojas que tengo yo en casa. Me queda muy mono. ¿Vale? En rojo. El vestidito del abecedario. Ya lo sabéis. En verde caqui. Todas tienen las letritas en plata. ¿Vale? Vestido abecedario. En verde caqui. ¡Uh! Se me ha escurrido el blanco. Bueno. En negro. Todo negro. Y las letritas en plata. ¿Vale? La parte de atrás es totalmente lisa. ¿Eh? La parte de atrás no lleva... No lleva letritas. ¿Vale? En negro. Catorce con noventa y cinco. El precio exagerado. Precio coqui. ¿Eh? No. Que va a picar. Que no pica, coño. Mirad. Y en blanco. ¿Vale? Son los cuatro colores que hay de este modelo. Catorce con noventa y cinco. La que quiera que sea rápida y capture. El vestidito del abecedario. Este es una talla cincuenta. ¿Vale? Catorce con noventa y cinco. A ver. Ahí. Catorce con noventa y cinco. Que no me veo ni siquiera yo. Para que podáis capturar. Catorce con noventa y cinco. ¿Vale? Se han repuesto las blazes. Tengo que llamar a un par de coquis. ¿Vale? Las blazes se han repuesto. Han venido otra vez ya en verde. En negra. Mirad. Este otro color que ha venido nuevo. Como un color... Yo que sé qué color es este. No sé qué color es. Pero es muy bonito. Es como... Como un maquillaje, no. Es más subido que un maquillaje. A ver si le pongo nombre al color. Mirad qué color más bonito. En negra, en roja, también. En azul marino, ¿vale? Se han repuesto. Sobre todo. Esta, ¿vale? Que han venido colores nuevos. Y esta porque se me había agotado. En color verde andalucía. ¡Ay! Mañana es el día de Andalucía. Desde aquí saludo a todas. Mis coquis andaluzas. Muchos. I love you, you. Mira mi secretaria. Se acaba de conectar. No ve. Me queda grande. ¿Vale? Me queda grande que se me va a pasar. Se me ve el sostén. Me queda grande. Pero mirad qué vestido más ideal, ¿vale? Mirad qué bonito con los tutús. 14,95. Precio coqui. ¿Vale? Eso por ahí. ¿Qué más? Esperaros que se me va la olla. Esperaros un momento. Si es que hablo tan rápida que me entra una aceleración. Ah, os voy a enseñar eso. Madre. He puesto una horquillita con esta peluquita que tengo y se me escurre. Se va a cagar. ¡Ay! Bueno, las matas ya las he visto. Las deportivas también. Os voy a enseñar unas camisas que me han entrado largas. Y las estas. Las rebequitas estas que también han venido que son cortitas. ¿Vale? 524 coquis. Ahí están mis coquis. Estos son metidos camiseros que van por talla, ¿no? S. M. SM. SM y L. Un momento, José. SM y L. SM y L. Que sí, que sí, que sí. Que ya te he escuchado, José. No te repitas. Que te voy a escuchar perfectamente, hijo. Haz el favor. No te repitas, hijo. Que te escucho perfectamente. Las blazers. Las blazers cuestan 14,95. Precio, coqui. Siempre precio, coqui. Vamos, siempre no. Pero la mayoría de las cositas, precio, coqui. ¿Cuál es el precio, coqui? Ole, ole, los corazones de la coqui. 14,95. ¿Cuál es el precio, loco? 9,99. Bueno, mirad qué cosa más bonita me han entrado. Mirad, mirad. Lo voy a poner aquí para que no lo veáis demasiado. Mirad qué cosa más bonita. Y estos vienen por tallitas. SM y L, ¿vale? Uy, los ojos me cuesten. SM y L. A ver. Estos son vestidos camiseros, ¿eh? Uy, qué bonito. Mirad, estos son vestidos camiseros. Lo que pasa es que yo llevo la malla debajo. Que no me la voy a poder subir, a ver. A ver, si me la subo. Madre, como cuando voy a hacerme la acera donde la mona. Que me subo así, que me corto hasta la circulación. Vamos a ver si se ve. Ahora. Mirad. Uy, qué blanquita mis piernitas. Vestidos camiseros. Mirad. ¿Y eso qué es tan largo? Ah, mi envariaje de Luca. La tienda, mira, está dando la dirección. Gracias, amor. Mirad, manguita larga. Vale, con sus botones. Mirad cómo queda el cuellito, tiesito. Todo abotonado, vestido, camisero. Tenéis aquí para amarrosla. Más o menos, si queréis haceros en la forma del talle. Yo no me amarro mucho que luego sale el swing. Sale el swing y no, no, no. Esta es la talla más pequeña, la S. La que llevo repuesta, ¿vale? La tallita pequeña. Esperad. Que me voy a colocar las cosas con las prisas aquí. Salen estupendamente. Tienen un tejido de los buenos. ¿Vale? Tienen tejido bueno. Vamos, vamos, dice mi Rakaí. Mi secretaria. Mirad. Vale, manguita larga y es vestido camisero. Tiene su bolsillito. Lo estáis viendo. Mirad. Tiene así el cortecito. Aquí hace la ondita. Madre, que me estoy cortando las rodillitas con las mallas. Mirad. Esto es que no me lo he abrochado. Si es que me he visto a mi prisa y corriendo. Esto es imposible. Imposible. Padre, yo no sé cómo estoy tan follona. Mirad. Como las... Sí, las del cabaret. Las artistas del cabaret, dice él. Como las artistas. Ole tú, José. Madre, que sos ciego. Dice que estoy como las artistas del cabaret. Me faltan las plumas del marabú. Mami, quiero ser artista. Oh, mamá. Ten cuidado. Madre, padre. Si esto es para quedarme yo a entregar. Cuando hago estos directos. Ya me gustaría, cabrón. Uy, eso no se dice. Mirad. Opa, mía. A ver, un collarito que me quede mono. ¿Dónde está el collar ese? Lo he invadado por el mostaza este. ¿Dónde está? Bueno, lo encuentro. Aquí. Aquí. A ver si lo había puesto aquí encima, mira. Aquí. Este, por ejemplo. Mira qué collar también más bonito. Mira qué collar. Este va hecho como de cuero blanco. ¿Vale? Con las cuentitas de cristal. Mira qué bola más bonita. Mira qué bolita. No sé si apreciáis las cuentitas aquí así de brillito. Tipo nácar. Mira qué bonito. ¿Vale? Esto va así en este collar. Mira qué mono. ¿Vale? ¿Me veis? ¿Vale? Se me nota aquí porque eso es que me he subido la malla que tengo debajo. Mirad, con sus bolsillitos a lo que vamos. ¿Vale? Son vestidos camiseros. La que quiera el vestido camisero. Esta que yo llevo la talla S. Y tengo una talla 40-42. La talla S. ¿Vale? La tallita S. Con sus bolsillitos. Y mirad qué mono. ¿Vale? Mirad qué bien queda con la deportiva que llevo en mostaza. Que da el pelo. A mí me gusta esto con la deportiva porque yo no me voy a poner... Uf. Yo no me pongo tacones. Una cuñita. Pero bueno, una plataforma. Yo tacones no que... Uf. Uf. Que no, que no. Nada más que de pesada me pongo mala. Bueno. Las tallitas. Tenéis S que es para una talla 40... Una... Perdón. Una talla 42-44. Tenéis la L que es para una 44-46. Y la... La L que diga para una talla 48. ¿Vale? Las 50 dependiendo. Porque vuelvo a repetir. Esto es para gente que no tenga tipo de basel. ¿Vale? Que no tenga cartuchera. Si tienes cartuchera no te dan. Porque son tipitos así. ¿Vale? Que es para abajo. No es tipo de basel. Son vestiditos tipo camisa. ¿Vale? Restitos aquí en la cadera. Por tanto. Si tienes cartuchera. O pistolera. Como le digas tú. No te vale. Tiene que ser rectita. O tipo palomito. Las que tenéis tipo palomos. Queda bien. Porque mirad la manga y todo. ¿Vale? Y de aquí bajito. Lo tenéis en color teja. Son vestidos camiseros. Y salen en... 14,95. Total. No. Hoy es el día de 14,95. Padre. Hoy no sacamos ni para el champún para las pestañas del poni. Madre. Si estoy que lo tiro. No sacamos ni para el champún de las pestañas del poni. Hoy nada. Ose. 14,95. Precio coqui. En color teja. Vienen tres tallas. El mostaza. Que es el que llevo yo puesto. En blanco. ¿Vale? Vestidos camiseros. Vuelvo a repetir. Y en negro. ¿Vale? Y en negro. Vienen tres tallas. Hasta la talla 48. Vuelvo a repetir. Si no tenéis cadera. ¿Vale? Si no tenéis pistolera. Si tenéis pistolera no te vale. También tened en cuenta que mirad. Me llega por debajo de la rodilla a mí. Yo mido 1,62. 1,62. Que lo tengáis en cuenta. Tú mides 1,72. Pues te va a quedar más cortito. ¿Vale? 14,95. Los vestidos estos camiseros. Pero vuelvo a repetir. Es para tocar el género de la tela. ¿Vale? Una tela muy fresquita. ¿Vale? No se trasluce ni nada. ¿Vale? No se trasluce ni nada. Me estáis viendo que no se trasluce nada. ¿Vale? Eso por ahí. No. Ahora mismo de talla especial no ha entrado todavía nada. No. No. El próximo directo. ¿Qué va? Lo que tengo para aquí de talla especial. Eh, 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 eh. Estas cositas que tengo. ¿Qué camisola? A ver, claro. Mirad. Me voy a quitar esta y me voy a probar. A ver, colla. Uh. Me voy a probar otra camiseta que han entrado. Pero esto tipo camisa, ¿vale? Es una camisa. Camisita. Esto es una camisa, ¿vale? Ay, que me está rotando la circulación de esto. ¿Por qué digo no? ¡Ah! Ay, que me corta la circulación, señor. Ay, ay, ay. Ay. Bueno, ya está tanto otra vez liado. Ya estamos. Los dos se están matando. ¿Vale? Y es que esto yo me lo abrocho, me lo desabrocho. Bien. Con tranquilidad. Con tranquilidad. Uy. Me voy a poner la negra. Ay, no, que me cambio, padre. A ver. A ver. A ver. Bueno, te voy a despedir también, cabecito. A ver. A ver. mirad coquis es también, os vale también como tipo vestido camisero, pero bueno no creo mucho porque queda por aquí el corte se os va a ver la nalga sabe, vaya bien pelote no, esto es una camisa larga vale, tela buena esto es como si fuera un raso igual que el raso, no veis el brillito a ver si se aprecia el brillito que tiene esto es como las cintas de raso para ponerte las moñas pues igual tipo raso, fresquita, fresquita estos rasos, se ve o no se ve como un rasito mirad que bonito viene viene esto aquí así, escucha bien sabe que viene muy bien rematadita mirad que puñito más anchito que mono con los botones, vale mirad, mirad que cosa más ideal viene así muy abiertita por atrás, no veis como quedan las rayitas hombre, esto queda muy mono queda monísima y esta no veis para una tallita 48 una 46, 48 tranquilamente vale tampoco consiste porque estos rasos no puedes ir así así no puedes ir si, si las plisaditas hay pero las tallas grandes no ahora lo enseño, si que hay de las plisadas vale, esta la tenéis en negra, vale con la rayita en color beige no es blanca un beige, un blanco roto vale, en blanco roto mirad, toda botonada y hace esta formita aquí vale, y aquí es que como llevo la malla negra pues no la aprecia bien y también la tenéis en este color esta está en una talla 46, 48 mirad que bonita vale, la tenéis en este otro color pues como os queda también os la podéis llevar tipo como si fuera una chaquetita abierta ¿por qué no? mira, se te pega tengo como algo que mira ¡uh! tengo electricidad se me pega míralo ¡vaya! ¡ay, qué cachondeo! si esto me ha pasado ahora mismo se pega se pega yo no sé qué tengo ¡ay, que tengo electricidad! ¿qué es lo que tengo? ¡ay, qué cojones! ¡ay, qué cosas me pasan! mírala ¡ay, que me va a quedar como un como una me va a quedar envasada al vacío ¡ay, la coqui! envasada al mira, mira, mira envasada al vacío ¡ay, por Dios! ¿qué le ha pasado? es que esta es la de la buena ¡oh! será de la luz míralo míralo cómo me está quedando míralo envasada al vacío ¡oh, tía! ¡ay, la leche! bueno, la tení también en este otro color ¿vale? solamente en dos colores tenéis el negro con el blanco roto tenéis blanco roto con café con leche ¿vale? ¡ay! ¡qué cachondeo! escucha la camisa ¡ah, la fresquita! es para el verano ¡ay, por Dios! mira la loca cada vez que me subo se me está presionando ¡ah! ¡ay, que me va a asfixiar! el precio de la camisa 19,95 este modelo 19,95 ¿vale? este 19,95 mírala que nos puedo enseñar ¡oh, eh! yo no sé qué le ha pasado a esto míralo ¡ay, qué injusto! me voy a quitar esto ¿vale? José, estás ahí ¡ah! que pensé que no estaba vale ¡aja! esta se ríe míralo si estoy al vacío mira ¡uy! por favor mira, mira, mira qué cosa será la luz será la luz ¿por qué suena? porque me estarán mandando mensajes no ya voy 44, 40 vale 42, 44 estáis preguntando por los chalequitos de 10 euros solamente me quedan en lila y en mostaza talla 40 y 40 ¡uy! perdona talla 42 y 44 ¿vale? sobre la talla 42 40 40 y 44 ¿vale? me quedan solamente estos dos colores ¿vale? por 10 euros los chalequitos bueno mirad me voy a poner esto para que lo veáis hombre, el negro me queda muy mono pero bueno tanto negro me voy a poner un color que me destaque aunque no me quede bonito ¿vale? bueno, me voy a poner la blanca mirad ¡ay, que me gusta una lentejuela! mirad qué cosa más bonita también las chaquetitas que han venido mirad ¿vale? son tipo kimonito todo lentejuela la parte delantera y por atrás tipo camiseta de punto ¿lo veis? me la voy a probar para que la veáis ¿estás ahí, José? por ahí para mí que no está ¡I love you! mirad me la pongo encima para que veáis más o menos como puede quedar ¿vale? son tipo kimonito ¿vale? mirad esto da mucho pero es así abiertita tiene lastar ¿vale? mirad cómo queda mirad ¿vale? ahí son cortitas tipo camiseta y manguita sin cortitas esto ya para el veranito ¿vale? mirad toda la parte delantera de lentejuela toda toda la parte esta de lentejuela ¿dónde está el collar? que me he puesto aquí ¡hoy la collar! mirad ¡uy! que me estoy poniendo bien de collares mirad pues lo estoy vendiendo bien los collares mirad qué cosa más mona por 14,95 ¿vale? son cortitas no son largas tipo eso como un kimonito ¿vale? la forma del kimono ¿vale? colores tenéis la blanca toda la lentejuela en la parte delantera ¿vale? mirad en azul marino mirad qué bonita toda en azul marino por atrás vuelvo a repetir es de punto tipo cabiseta ¿vale? y da hasta una talla eso hasta una 48,50 puede dar esto ¿vale? así en abiertita en azul marino mirad desde la talla eso para una talla pues como la mía 44,46,48 ¿vale? 50 no creo tienes que tener muy recta abajo ¿vale? porque lleva aquí como un cortecito ¿vale? ahí entonces no te va a dar aquí a lo mejor el contorno mirad en azul azafata la tenéis también en verde caqui 14,95 mirad qué cosa más buena por 14,95 a ver a ver quién hace esto hola coqui coño precios coqui mirad color ocre ¿vale? ocre es lentejuela todo ¿vale? que algunos a lo mejor lo estáis viendo y lo veis como encerado ¿o no? es lentejuela ¿vale? lentejuelitas blancas transparentes son transparentes ¿vale? por eso brilla transparentes ahí que os pensáis que es lentejuela del mismo tono no y son lentejuelas transparentes por eso brilla tanto ¿vale? tenéis color calimocho mirad no llegas a un calimocho este es como un tejita un salmón color salmón fuerte madre como me pesa la mano mirad en granate qué bonita con un pantalón en negro con azul marino mirad qué chula en verde botella será por colores 14,95 14,95 y en negra ¿vale? también la tenéis en negra que vuelvo a repetir la lentejuela la veis así porque es transparente ¿vale? es transparente luego si te echas así no se ve tan brillosa ¿vale? estáis viendo ahí y la parte de atrás son todas de puntitos de tipo camiseta salen en 14,95 capturar la que quiera capturar estos son piezas que vuelan y no vuelven más ¿vale? son piecitas que no se reponen más ¿sabes? eso van entrando otras cosas que no se reponen estos modelos así que aprovechad ser rápida que ya estamos a cuánto 27 estamos hoy no sé si estamos a 27 mejor se ha ido se habrá colgado esto no sé si estamos a 27 total que mañana cobráis casi todas la mitad ya cobráis las funcionarias las viudas las jubiladas venga el día 28 a por la pasta ¿sabes? y ala a comprar a la coqui claro vamos a estar tontos aquí a comprar a la coqui a darte tu capricho coño 14,95 precio coqui hoy casi todo de precio coqui todo, todo, todo pero no sé por qué se habrá ido pero se ha ido veáis lo billú bueno no sé qué tal ha estado el directo yo creo que muy bien porque he sacado muchas ropitas vuelvo a repetir hay mucha ropa en tienda preguntarme siempre todo igual que los chalecos tallitas grandes también hay lo que pasa que hoy no lo he sacado todo lo que tengo tallitas grandes pero tenéis cositas de anteriores directos ¿vale? por ejemplo ahora os voy a enseñar unas blusitas para que no os quedéis con la cosa de decir la de la talla grande talla especial que no he sacado ¿vale? Consuelo Escudero hola guapa Carmen Espino ¿a dónde elegir? hay donde elegir hombre eso digo yo no creo yo por lo menos lo creo yo que hay para todo ¿no? sí 27 Olga pues ya está mañana 28 holguita mañana la tu amiga tu amiga la tuya y la mía la Maribel Alonso mañana lo tiene calentito venga a comprar Ana Doroteo hola corazón Yolanda Fuero qué buena eres no buena no la verdad mira mi María González Fernández sí 27 gracias bombón Cori increíble increíble dice mi Cori te como tus párpados dale besitos a la pelua María Trinidad como siempre Isa Isguel es que no me sale eso de Isguel será Isguel Maribel Zacarías ay mi Mari desde que no la nomplo coño si es que voy a acelerar Olga Lechón ahí está estupendo el directo eres única ay que os quiero que os he echado mucho de menos de verdad que el lunes ya empezamos a retomar nosotros nuestros directos lunes y miércoles sabéis que siempre lunes y miércoles Francisca Galán lunes y miércoles siempre hay directos vale sobre las 9 es ideal es ideal todo lo que ha sacado dice mi hija Cinta gracias amor Yolanda solo mando hola Coqui hola Chochete ella se pone contenta si yo le digo I love you María Jesús Bonilla enseña el mostaza que tienes detrás a estos pues no nos vamos no nos vamos mirad lo oye muchos colores este es de tipo colección vale esto dan hasta una talla 46 vale no podemos estirar donde no hay vamos a dejarlo sobre la talla 46 vale sobre una 46 son de seda vale esto que voy a enseñar es tipo seda estáis viendo me lo probé en la semana pasada tipo seda todo de seda y llevo un encajito aquí abajo vale hasta una tallita 46 más no da vale y salen en 35 euros estas blusitas tiene su forrito que lo del forro es tipo camiseta vale con la tan y luego lleva esta puntilla que estáis viendo aquí ahí en los directos anteriores lo he sacado vale es como si fuera un como dije yo como si fuera un satén como un satén lleva esto mira que bonito vale ahí todo bordeadito en 34,95 se quedan estas blusitas la tenéis en color este color así en salmón tenéis azul azafata mira que bonito con el collarito a juego azul azafata vale 34,95 lo tenéis en turquesa ideal el turquesa mira que collar en plata que le he metido en turquesita vale turquesa turquesa tenéis huevo pato mirad el huevo pato le he metido el collarito que viene mezcladito vale huevo pato 34,95 tipo colección vale tipo no que es de colección mirad un aguamarina vale estos verdes aguamarina mirad que fino mirad con el collar que le he puesto también que mono los collares 14,95 y estas blusitas vuelvo a repetir salen en esta es diferente vale es la única que me queda diferente también es de de seda vale la manguita y estos mangas murciélagos de seda pero esta lleva aquí una lentejuelita vale en la manguita y abajo en vez de llevar la puntilla lleva una lentejuela el último que me queda de este modelo vale no me ha dado tiempo ni a sacarlo va haciendo unas rayitas vale y este igual este puede dar hasta una 48 este puede dar una tallita más este modelo da hasta una 48 vale en 34,95 el salmón que te lo he enseñado y aquí tengo otro salmón montado con un kimonito que también tengo kimonos mirad que bonito estos kimonos cuestan también cuesta el 34,95 el kimono este vale esto es otra historia estos de colección estáis viendo como es caladito vale que mira que bien le queda el conjuntito ya tiene un conjuntito así para una comunión con un pantaloncito con una falda mirad que ideal vale 34,95 la blusita 34,95 el kimono y el collar 14,95 vale y por último el mostaza que me estabas preguntando madre mirad que bonito el mostaza este lo he combinado con uno de los collaritos también de cristal vale que hace como tipo una media aquí el redondelito forradito y este sale en 12 euros vale ese collar ahí bueno pues con esto y un bizcocho nos vemos mañana a las 8 ¿sabes? ahí yo creo que ha quedado muy bonito voy a decir quién ha sido la mira lo que es que me queda sin esto no sé que ha cogido ha cogido aire ha cogido electricidad el suetito el coño joder ha cogido bueno que nos vamos que nos llegamos la ganadora del minuto sorteo coqui de hoy es el 3927 3927 vale es la ganadora luego ya al finalizar el vídeo daré yo el pantallazo y la ganadora tendrá que haber compartido este directo en su perfil vale siempre en vuestro perfil 3927 mucha suerte a todas muchas I love you y se va a sortear vale la camiseta esta de mirad el corte que tiene más gracioso y viene una mariposa toda de lentejuelas en bronce toda vale para una tallita eso sobre una 40 3840 vale espero que le toque a una de mis coqui neonato y la pueda disfrutar la que quiera la camiseta la hay vale de esta talla 3840 y salen en 9,99 vale totalmente negra mirad el corte que lleva tipo pico abajo vale 9,99 la que quiera la camiseta de de la a la iba a decir la mosca de la mariposa vale que la mariposa va toda de lentejuela mirad vale bueno por lo dicho mucha suerte a todas y espero que le toque una coqui que le pueda dar uso y que sea su tallita vale porque los artículos de sorteo no se cambian ni se ni se canjean por nada ni nada lo que toca toca y es lo que toco 3927 27 3927 lo pongo aquí para luego capturarlo yo que salga guapa porque hay veces que me hago unos pantallazos que para que estoy tonta vale bueno mis coquis que muchos I love you mil gracias por estar ahí que os quiero Lola Macías todo precioso coqui un buen directo gracias amor Maribel Hormigo que monada Vanessa Alfonso Isabel Aranda adiós bombón Jacinta hasta mañana cariño María Vidal bye bye os quiero a todas muchos kiss kiss I love you you Ángela Gallego uff Puri González mucha suerte a todas que os quiero mucho I love you you que os veo el lunes con más cositas bye bye I love you you y recordar hoy los pelos hoy mira el pelo hoy por dios se queda tieso ama a ver con el pelito y recordar ole ole los corazones de la coqui compartir por favor Loli Núñez adiós cariño María Felipe adiós Seida hasta que talla da el queija preguntarme todo por whatsapp Ángeles Luke adiós cariño suerte a todas chao chao dice Cori adiós cariño Vanessa Alfonso adiós a descansar adiós